Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial, cada minuto a tu lado es genial Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente cuando ya estaba listo para quererte Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!